La policía centró su investigación en las personas que contactaron con ella a la tarde del día 10 y encontraron varias contradicciones en las diferentes declaraciones hechas por el que fue su último cliente. Finalmente ayer era detenido por la Policía Nacional. Se trata de un vecino de Ourense que terminó confesando ser el autor de un presunto delito de homicidio. Según su declaración, después de haberla matado, arrojó su cuerpo al río Avia. Inmediatamente se ponía en marcha el dispositivo de búsqueda del cadáver. Un dispositivo en el que trabajaron más de una treintena de personas entre Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil de Cardalliño. Esperemos que en las próximas horas tengamos suerte, encontremos o cadáver para que a partir de aquí se puedan verificar algunas cuestiones que corresponden a investigación como se sabe, secreto de sumario de momento, pero que en calquera caso haberá que estar os resultados da autóxica. As condicións que ten o río en este momento son suficientemente boas para que os sete egeas da Guardia Civil empezasen a traballar xa en actividad de buceo, que hasta as doce media aproximadamente non foi posible porque o nivel das mismas o impedían. La búsqueda tuvo lugar por aire y tanto en el caudal del río como en sus orillas. Nos encontramos con el inconveniente de no poder bajar a las lanchas, el rastro va a tener que seguir, lo van a hacer los compañeros de egeas, lo van a hacer, lógicamente, desde el agua y van a rastrear toda la zona para se replicar al compañero a base de mirar sobre todo en las zonas donde hay mucho árbol, como han podido comprobar, hay mucho árbol, mucha raíz, por si estuviera enganchada en un atal. Pasadas las seis de la tarde, los buzos localizaban el cadáver de María Socorro, al que ahora se le practicará la autopsia. Bastante complicado. El punto en concreto, no tenemos el punto exacto, entonces hemos tomado la determinación de empezar en el puente de... Paso de Arenteio. Paso de Arenteio. Paso de Arenteio. Empezaremos allí, continuaremos río abajo, mientras las condiciones de la presa nos lo permitan, porque no pueden mantener tampoco cerrada mucho tiempo el caudal del agua porque disminuiría notablemente el nivel del río.